¡Vuelvan a sus casas! Tengo cambio. No les enfoques con la cámara. ¿Qué pasa? Hola, tío. ¡Tío, déjame, tío! ¡Dómalo! ¡Devuélveme la mochila! ¡Paran! ¡Aquí de coño! ¡Hazte joder! ¿Cómo hiciste eso? No, no sé. ¿Qué coño me está pasando? Esta es Katie y esta es Christy, mi madrastra. Poseyeron a Christy y luego a Katie. Los que están señalados se convierten en los poseídos. ¿Y qué va a pasarle? Que ya no será Jesse. ¡Oh, Dios mío! Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos. ¡Jesse! ¡Jesse! Ave María, llena eres de gracia. Ya está preparado para ti. ¡Saparro! 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 ¡Saparro!